Hola, soy Laura Hernández, estudiante de Matemáticas Aplicadas y Ciencias de la Computación de la Escuela de Ingeniería, Ciencia y Tecnología de la Universidad del Rosario. Hoy quiero contarles que fui una de las beneficiadas en ganarme una beca para ir a hacer un proyecto de investigación en Emiratos Árabes, en la Universidad Mohamed Bin Zayed. Estoy muy feliz porque soy la primera colombiana en ir a este proyecto y competí contra 1.047 aplicantes de todo el mundo. Voy a desarrollar un proyecto de inteligencia artificial y esto no solo me permite ir allá a mejorar mi perfil profesional sino también romper las brechas de género que a veces se presentan en estos temas de tecnología. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!